Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin que decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, traigo Nunca me verás caer Soy de ti, traigo No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin que decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, traigo Nunca me verás caer Soy de ti, traigo No necesitario No necesitario No necesitario No necesitario Lo sé, lo sé bien No me dejaré convencer Dispárame, dispárame Que yo acceder No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de Titario, nunca me verás creer Soy de Titario Soy de Titario Soy de Titario Soy de Titario